Ah, mirá que buena pregunta, ¿no? No, realmente sincero, no porque lo vivo también de yo del otro lado, o sea, como hincha, me dice un jugador por ahí, te dice él. A mí me pasa hoy en día, que a medida que me aleje un poquito más, empecé a vivir también un poquito más el hincha. Claro. Claro, 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 claro. Pero la puta que te parió, ¿entendés? Y al jugador. Claro. No te veo, bueno, ponele. No, sí, exacto. Pero, o sea, lo comprendo, pero también me saco, te sale. Entonces, creo que es como que entiendo la calentura, porque aparte de lo que te digo, también tengo gente del otro lado, muy agradecida, que siempre me da, dijeron, dejabas todo, ponía, entonces, no creo que sea desagradecida. Muy bien. Aparte del sector, después de estar enojado, era el jugador, no, 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 en un momento te querían mucho. Sí, de hecho, tengo un amigo. Eras un grito de guerra en un momento. Aparte, hay un proceso como que quedamos chicos, yo quedo capitán de River con 25 años, estaba Ferrari, claro, y éramos uno de los referentes, ¿viste? Entonces, mi amigo, por ejemplo, te cuento, Juan Martín Conte siempre me decía, qué pelotudo lo que dijiste. Que me dice, vos eras ídolo de River, por eso te digo que entre todo, la declaración por ahí manchó, pero bueno, fue un momento de calentura. ¿El Oscar hincha hubiese puteado al Oscar jugador? Sí, por el momento sí. Y hay una jugada, hay una jugada que fue contra el América, que tiró un taco en mitad de cancha, que me hubiese matado. Me hubiese matado. Me hubiese matado. El taco con Guadalajara en la sudamericana. Al Guadalajara fue, ah, ese taco. No vamos a preguntarle con quién y en qué minuto fue. Y encima el kit y después se manda otra manchana también. Y ahí dotado. Eso, bueno, ese, el taco ese yo creo que... El Oscar hincha iba a buscar al lavadero a los cas jugadores. Ah, sí.